¿Qué es la ciudad de Linares? Estamos publicitando Linares como destino turístico porque el pasado que ha tenido emblemático como lugar en el que realmente fue una de las minas más importantes de toda Europa de plomo fue lo que hizo y le convirtió en ciudad a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Además queremos potenciar el hecho de que las visitas turísticas sean un reclamo para aquellos turistas que vengan de forma autónoma e independiente y no tengan que venir ni en grupo para poder disfrutar de este tipo de servicios.